¡Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más! Esta es Estamos con Mi Fortune Medio, pero ¿por qué estamos con Mi Fortune Medio? Porque Mon Luan nos dice, Victoria Roja, claramente, XD, en honor a esa Mi Fortune, ¿sale jugarla en medio? Con Cometa, Banda de Mana, Trascendencia, Quemadura, de Segunda, Golpe Bajo y Cazador Definitivo. De Bull, Liandry, Coleccionista, Cuchilla Oscura, Botas de Hechicero y Si Pinta, un Lord Dominic. A ver qué sale. Así que les voy a dar las runas y la Bull que tengo pensada para hacer en esta partida. ¿Qué es este equipo que tengo? ¿Por qué tengo un Pyjungla y tengo doble APC en bot? ¿What? ¿Y por qué tengo un Six y una Syndra? Qué equipo medio rarete, ¿no? El que tengo. Me gusta, me gusta ver qué sale. En una de esas capas ganamos, ¿o? Guarda. Bueno, parece que el mundo ya se está agarrando de tortas con el top. Supongo que le debería ganar, ¿no? Sí, más que debería ganarle. ¿La hace? ¿Y no? Bastante bien le sacó. Apa, agresivo. Ah, con quesa tenemos, bro. Te daño, bro, toma. Ya te tengo ahí, Echo. Ya te tengo ahí. El próximo traje te voy a dormir, Echo. Ya está, me cansaste. Buen Flash. Creo que lo duermo. ¿Te duermes? Decime que sí. No te la puedo creer. Guarda. Estoy acá. Estoy acá, Pyke. Estoy. Ay, no sé si la hace, bro. Ay, no llego. No, no la hace, ¿verdad? Decime que sí. Ay, lo durmieron. Bueno, creo que a mí también me duermen. ¿Duermen? ¿No? No sé. No te la puedo creer, ¿eh? Aparte ni el Flash usó el Pyke. No sé por qué. Ay, qué agresivo, bro. ¿Te vas a tirar? ¿En serio te la vas a jugar? ¿Te vas a tirar? Creo que me la hizo. No sé, a no ser que venga el Pyke y lo dudo muchísimo. No. No lo va a hacer el Pyke. Y bueno, se acaban de dormir a la voz también, por lo que veo. Bueno, estoy yendo, Six. Ahí lo acaban de agarrar. No sé si la hace, W, algo. Flash, algo, nada. Chicos, si paramos al cucarachón, digo, se está haciendo el dragón. ¿No va, Pyke? Ya fue, yo voy a ver. Mira, toma el combo completo. Ya a dormir, bro. Mira, lindo dragón, ¿no viste? Chicos, vengan a hacer el dragón. No sean así. Bueno, voy a tener que tirar la ulti, ¿no? No me vayan a abandonar así. No sean así, chicos. ¿Pero por qué no viene? Está regalado el dragón Cidra. Dale, dale. Se lo robaron. Se me escapó este. Así que hay dos posibilidades. Que se haya ido a bot. Bueno, acabo de ver que acaban de agarrar la Cidra, ¿no? Sí, se la acaban de dormir también. Bueno, y otra vez acaban de dormir la bot. ¿Pero cuánto van los dos? Van 0-3 los dos. Bueno, yo no me quejo mucho. A ver, buena ulti que se acaba de pegar este. Y dormir a la Cidra. Bueno, y el Pai creo que le va a pasar lo mismo. Se guarda el flash otra vez para la otra partida. ¡Ole, buen flash! ¿Qué quería este? Y parece que el Six no contento de filiar en bot. Viene a filiar acá en medio. Muy bien, qué lindo. Ah, aparte me está siguiendo. Me está siguiendo para todos lados. ¿Qué onda? Bueno, me voy a tener que tirar a bot. Ah, me sigues también. Ah, o sea que también se mete conmigo. Está bien, bueno, me voy a medio. Me imagino que no me vas a seguir. Ah, sí me vas a seguir también. Me siga a todos lados este. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se lo agarró conmigo? Bueno, na, y el mundo se lo acaban de dormir entre tres. Na, y si tengo a este siguiéndome a todos lados. Mirá, se queda quieto. Si yo me muevo, él se mueve también. Es cómico, mirá. Ahora me sigue para bot. Muy bien. Se pone el guard donde yo lo pongo. Perfecto. Bueno, haciéndole la que acaban de dormir por novena vez consecutiva. Chico, ¿y llevamos todo por este, tío? Está solito. Mirá, mirá la vía que le saco. Mirá, está solo el blis este. Intentamos algo. El ganchito me acaba de comer. Bueno, parece que igual el equipo muchas ganas de jugar. No tiene, ¿eh? No. Mirá, tengo el 6 ahí afk. El pack ahí vaqueando. Ahí. Bueno, por lo menos el top está ganando, ¿no? O eso quiero creer. Tiene ulti. Debería poder ganarle. No, y no lo sigues peleando. Puede ganarle. Sí, sí, le gana más que sobrado. Bueno. Y otra vez la cinta comiendo pis. Eso. Estoy ahí en el 6. Tirándote peda acá al lado. Me gusta. Una ulti. Muy buena. Muy bien. Felicito al 6. Bro, ¿por qué me sigue a todos lados? Me da ansiedad. Bueno, y el equipo... ¿Quiere arrancar o no quiere arrancar? Está arrepiado. ¿Cuánto va? Ni me la acerco. La cinta, ¿cómo le va a la cinta? A ver. Ulti no, ¿no? No, se lo guarda para otra partida también. Aunque igual no creo que sirva de mucho la ulti, no. Amigos, qué desastre de partida inicial. Sig se mueve donde voy yo. Ahí está. Ahí va. Por troll le pasa. Ah, qué lindo cuando pasa eso. Ah, buen flash. Lo más curioso es que no sé por qué se la agarró conmigo. Y no se la agarró con la cinta que va peor que yo. La cinta va a 06. Andás a ver. Capaz quería ir en medio. Nunca se sabe. A veces las personas me sorprenden. Vamos los tres juntitos, ¿no? Vamos los tres por este, ¿no? Quieren tirar su render. No en mi guardia, Rey. ¿Te gusta trollear? Pues aguantatela ahora. Nah, no tenemos daño. O sea... ¿Puedo gastar el ulti conmigo, no? Sí, efectivamente. Bueno, agárrenlo a él. A mí no... Yo no hice nada. Tindra no puede defender eso por más que quiera, ¿no? Flash. Nah, la duerme igual, ¿no? Sí, efectivamente la duerme igual. Report mi fortune flammer, T. ¿What? ¿What? Aquí le damos el honor. Y la verdad que no se lo merece nadie. Bueno, tal vez el top. Sí, se lo voy a dar al mundo porque fue el único que jugó. Así que se lo merece él. Miren, mi fortune medio. Casi 9k de daño. Casi 5k de oro. Esta partida fue lo más... Random... Y... Que he jugado en mi vida. O sea, ¿what? O sea, trollea la bot. Bueno, y el PAI. Bueno, el PAI ni participación tuvo. O sea, tuvo literalmente 100% AFK. O sea, si hubiera estado AFK el PAI, creo que hacía más. Pero, la verdad, lo del 6k no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿me echa la culpa a mí? ¿Me quiere reportar a mí por tóxico? ¿Qué? Si no dije nada. Ni hablé. Solamente dije, ¿van a jugar o qué? A ver, yo me la juego que deben ser duos. Porque si no, no tiene sentido. A ver, voy a ver el perfil. Porque no es normal. O sea, es Maina de C. Encima, eso es lo peor de todo. A ver, no puede ser. No puede ser que me toque esta gente. No es normal. Pero bueno, lástima. Seguramente lo voy a volver a repetir este... Porque esto no puede quedar así, chicos. O sea, no me dieron ni chance. O sea, en medio iba bastante bien. No sé por qué de la nada se empezó a descontrolar esta partida. Andás a ver. O sea, cada vez que miraba a vos, estaban los dos súper tiesos. Increíble. Pero bueno, es todo culpa mía según el 6k. ¿Qué se le va a hacer, no? Es lo que hay, chicos. Obviamente voy a repetir este pick, por supuesto. Pero bueno, lo voy a subir así tal cual. A ver, pues lo voy a traer dentro de dos o tres semanas. Eso seguro. Esto lo voy a volver a repetir sí o sí. Quiero ver esa super bull que me acaban de tirar. Si llegan hasta acá, no olviden darle like y suscribirse. Que eso a mí me ayuda un montón. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente, sí señor. Adiós.